La onda que entra en la mitad de yo es un horror y además la hace mal a cualquiera Todo, todo lo que le propongo le parece mal Encima se meten problemas y después se hace el misterioso y no me cuenta qué pasa A veces me pregunto qué habremos hecho con Nina De malo, ¿no? Para que me trate así Si yo voy a ser la que lo mande al infierno a Uribe Le quiero ver la cara No me la quiero perder por nada del mundo Yo tampoco, Gracia ¿Y el boleto del piso de Recoleta al final qué pasó? ¿No se firmó? No, no, no se postergó para más adelante, una lástima, la verdad No se vendió, mira Mandar fotos mías con Lautaro no es defenderse Esto no va a quedar así Así que ahora tengo un ángel guardián que manda fotos ¿Te interesa saber lo que tengo acá? Claro No me las... No, no, no No me equivoco nunca con vos, ¿eh? Parecés el perro fiel de los Uribe pero en el momento menos pensado das el tarajón Sabías que el caso de Medina está cerrado ¿Cómo cerrado? ¿Quién te dijo? Fui a ir a la comisaría y Gutiérrez me dijo que lo va a encajonar, que no va a hacer más nada Pero si estaba todo muy firme, me parece, ¿qué pasó? No sé Preguntalo a tu amante esta que tiene una placa colgada Ella te puede decir todo Ay, perdón, se me escapó otra vez el de sí misma Es que hay cosas que no se pueden evitar No me vas Porque no te soporto Tú eres la reina de los excesos La boca con más besos y menos corazón Tú eres la flor del adulterio Los labios del misterio La voz de la traición Tú eres la virgen de la avaricia Y controlas tus caricias con una calculadora Tú eres una loca desalmada Una mujer muy despechada La que nunca se enamora No tienes corazón No tienes sentimientos No tienes religión No tienes miramientos No te queda pasión Tan solo sufrimiento Y eres mala, muy mala La reina de la mentira Y eres mala, muy mala Y te llaman la malparidad Y eres mala, muy mala La reina de la mentira Y eres mala, muy mala Y te llaman la malparidad Y eres mala, muy mala La reina de la mentira Y eres mala, muy mala Y te llaman la malparidad ¿Qué, qué, qué pasa? Leer a Lautaro? No me imaginé que no iba a ver todo No sé, le iba a aclarar algunas cositas Pero no se las aclaré Has cometido horrores peores Sí, bueno, puede ser Pero la verdad que ver padre e hijo Tratándose así encima por mi culpa Me desespera un poco Bueno, no es por tu culpa Es la presión que están sufriendo, pobres ¿Eh? El tema financiero Lo de megabroque ¿Qué querés? Sí No Lo mejor que podemos hacer Es mantener la calma De ese modo ayudamos Por favor, vigila a Noelia Que mete fuego en cuanto puede Sí, sí No, no Igual está con el tema del casamiento Así que olvídate No, hablando de eso Vamos a ir todos hoy No puedo, querida Ay, sí, Marcia Si le pedís a Lorenzo Te va a dar un tiempito Para que vayas No puedo Sería un abuso en este momento Pedirle un permiso para eso Además, ¿querés que te diga? Eso, más que amor Es un trámite Nada más Sí, puede ser que sea un trámite Pero yo la voy a acompañar a Noelia Bueno, me voy a almorzar Nos vemos Chao Para el postre Gracias, moro Te pido que no me entregas más ¿Pero por qué? Venía de buena onda Decirte A tirarte buena onda A tirarte esto ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? No, no Simplemente que no No quiero No tengo ganas Está bien Yo voy a seguir mi ronda Ah, eh ¿Qué? ¿De qué cuadro llevas vos? ¿Cuadro? Sí, de fútbol Así No, de ninguno Pero, no, no Nunca O sea, tu papá Tu familia ¿De qué cuadro? Sí, mi papá No llevaba a mi hermano Y a mí a la cancha Sí, me acuerdo Sí ¿Ah, te llevaban a la cancha? Sí, sí, fue ¿Y qué iban a ver? ¿A qué cuadro? River Ah, sos gallina Está bien ¿Por qué? No, no Simple curiosidad nada más Te dejo el corinto Chao ¿Qué haces? Todo bien Ya nos vimos hoy igual, ¿no? Sí Sí, pero te voy a entrar Y me iba a almorzar Y me volví Porque quería hablar con vos Las dos solitas ¿Qué pasa? Vos ya firmaste El boleto de compra-venta Del piso de Recoleta Y no le dijiste nada A la empresa ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste con la plata? ¿De dónde sacaste eso, Mabel? No me hagas así No me hagas Estoy hablando con vos No me fui a hablar con Uribe Ni me fui a hablar con Troncaro Así que Me parece que tiene que haber pasado algo grave Para que hagas una cosa así Sí Sí Sí, te pido por favor De que no digas nada, Mabel ¿Qué pasó? ¿Qué te metiste? No, yo no me metí en nada Fue mi hermano Que se metió con unos tipos pesados Y... Y si, bueno, no devolvía esa plata La familia No, lo iban a matar Y la familia Es la familia Pam, te pido por favor Por lo que más quieras, Mabel Que no digas nada No Mirá Vamos a hacer así Yo tengo esto Lo agarrás Y vas solucionando Cuando podés, me devolvés Agarrá ¿Qué haces con esta plata, Ismabel? Plata mía, mis ahorros Pero vos no podés andar con esta plata Todo el tiempo en la cartera Sí que puedo ¿Quién se va a soñar que tengo eso acá? A mí los bancos no me gustan Y mi casa Por mi barrio es un descontrol En cualquier momento entran y me la pelan En cambio, ¿sí? No, no, pero yo No te lo puedo aceptar, mamá Tenelo No, de verdad Agarralo, agarralo Y solucionás No ¿Me querés ayudar? Tomá Te voy a pedir, por favor Que esto que hablamos Que quede entre nosotras Con eso ya me ayudaste Ya está Bueno ¿Pero esto cuánto tiempo Lo vas a poder tener tapado? No sé El tiempo que sea necesario Acá te llamaron de La escribanía de la fuente Es el lugar y la fecha de la firma Gracias, Mabel Chao Sí Permiso ¿Se puede? Sí, pasa Olguita me pidió que te avise Que está por servir el almuerzo Ah, bueno Buenísimo ¿Comemos los cuatro? No, no Mi mamá y Lautaro Se fueron a llevar algunas cosas A mi casa nueva y Después tenían otras cosas que hacer Bueno, entonces Vamos a comer las dos Le podemos decir Olguita si a vos te parece bien Sí Por mí está bien ¿Te sentís bien? Pensar que yo hice esto No te tortures más Lo importante es que estás bien Sí Por suerte sí Quería pedirte disculpas Por haberte acusado De tantas cosas De verdad lo siento Está bien Ya pasó Ya está Gracias Voy a A avisarle a Olga Que vamos a comer en la cocina Bueno Dale ¿Algo más? ¿Me querés decir? Sí Te voy a confesar algo A pesar de la locura En la que me vi envuelta No me olvide que iba a hablar Con Lorenzo Sobre Lo que hay entre Lautaro Y vos Pero bueno Ahora nos vamos a ir Lejos de esta casa Y ojalá lejos de la empresa Así que creo que No tiene sentido hablar Nunca tuvo sentido hablar Es que siempre sentí que eras una sombra Entre Lautaro y yo Bueno Nos vamos a ir Es lo mejor para todos Es lo mejor para todos Sí Nos vemos abajo Dale Esme ¿Cómo va todo por ahí? Muy bien A Gracia ya le dieron el alto Y la estoy llevando a casa Bueno Voy a almorzar acá Y en un rato voy para ir a verla Dale Te esperamos Un beso Un beso Ah y Marcia me dijo Que estabas acá Vine corriendo Se nota Iba a pasar por la comisaría Para verte Ya no me vas a encontrar más ahí ¿Cómo que no? No ¿Que renunciaste? No Me trasladaron A una delegación en Neuquén ¿En Neuquén? Neuquén Me dijeron que cerraron el caso Sí, me imagino que ya te habían contado Sí, bueno Pero no me dijeron De tu traslado a Neuquén Tampoco me dijeron ¿Por qué lo cerraron? Me suena castigo esto ¿Puede ser o...? Gutiérrez Recibía unas fotos nuestras Juntos En casa ¿Fotos Comprometedoras? Fotos comprometedoras Ah, buenísimo Muy comprometedoras ¿Y quién pudo haber sido? No lo sé La verdad no tengo ni idea Salvo una persona Sí, Renata ¿Quién más? ¿Quién se beneficia de todo esto? Bueno, yo también Si cierran el caso No hay elementos en contra tuyo Ya lo sabés Yo no creo que haya sido Renata No la creo a ella armando esto Para mí es capaz de cualquier cosa Y más si estás vos en el medio ¿Qué querés decir? Ella no es la causante del dolor que tenés No, el causante acá soy yo Que me meto en lugares donde no tengo que meterme ¿Cuándo te vas? Hoy, hoy mismo ¿Hoy te vas? Sí Ah Primero me voy a tomar una licencia Y bueno, después veré ¿De qué? ¿De qué? Pero quiero decirte que ¿Qué? Nada Que lo que pasó entre nosotros para mí fue muy importante Y que más allá de todo Yo te lo quiero agradecer No sé qué me querés agradecer Porque yo te caí la carrera Después de acá te vas a acordar de mí Pero por eso No Ya no me importa tanto la carrera ¿No? No A lo mejor la tendré que haber dejado Cuando se murió Mariana Ven ¿Qué? Bien ¿Zo que te va a extrañar? Yo también ¿Sí? Sí Sí No hubiera sido lindo conocerte en otro momento O encontrarte En otro lugar Bueno No sabemos Quizás ese momento todavía no llegó Bueno, ojalá que llegue Ojalá Ojalá La tengo presionada Me voy Bueno ¿Qué? Perdón por lo que te voy a decir Pero cuídate de Renata Yo no creo que haya sido ella Igual, cuídate de Renata Si no fue ella la de las fotos Hay alguien atrás de ella que la quiere salvar Y no le importa nada meterte a vos en un día De irte Está bien ¿Eh? ¿Eh? Chao Escúchame, mira Pasé por el camino y te compré esto Que es algo nuevo y algo azul Así que matamos dos pájaros de un tiro Estas son supersticiones de vieja Vos sos una mujer joven Bueno, igual chicos Esto va nada Trámite la boda así Con Tuti, Liffio Que es allá En Italia Y ahí se voy a cumplir Todas las tradiciones Bueno, no, pará Pero un paramento es un casamiento Así que hay que hacer todas las cámaras Por las dudas Así que traje un pañuelito que he prestado Y viejo Bueno, pero Debe ser la hora ¿Por qué no vamos subiendo? Sí, sí, sí Ya estamos chicos Trajeron los DNI, ¿no? Obvio Toma los testigos perfectos Alguien tiene que remontenar Y sí, es lo que yo digo Bueno, pero vamos a ponerse vuelta No, no, obvio Me tirás el ramo después De la carita De la carita De la carita A ver si te llegás una vida ¿Cuánto que tarda, che? Y esto no es nada Vaya a saber a qué lo va a pintar hoy A la noche Bien tarde, seguro Pero no estoy hablando de moro, estúpida Estoy hablando de esmeralda Que salió a comprar soda para mi granadina ¿Tanto tiempo tarda en encontrar soda? Bueno, tómese la granadina pura Y listo Pero vos estás loca Eso es impensable No se puede tomar la granadina sin soda Usted no puede tomar granadina con soda Que es horrible Usted sola lo hace A vos te vendría muy bien Unos cuantos vasos Para endulzarte la vida Estás muy amargada, nena Sí, está bien Usted sigue endulzándose la vida ¿Y sabe qué? Le va a volar la vista Y se le va a ir de nuevo Se va a quedar ciega Me parece que vos estás ciega Que no querés ver la realidad Yo la veo ¿Vos qué se cree que estoy Tan amargada últimamente, eh? ¿Qué se cree que no me doy cuenta? Que, que moro está Está en otra todo el tiempo Que me hace promesas Y nunca cumple lo que me dice Ay, nena, callate Callate, callate, por favor Me duele la cabeza Además, estas vendas Me tienen loca Que no sé si cuando me las saquen Voy a ver o no voy a ver Sí que va a ver Seguro que va a ver Y vamos a armar una fiesta Acá Como nunca Como nunca festejamos No, no, no No vamos a dar ninguna fiesta No te pongas tan contenta Si yo recupero la vista Vamos a ver Cómo organizamos las cosas Acá anda a traerme una espirina Que me duele la cabeza Me hiciste doler la cabeza ¿Puedo hacer un llamado antes? Anda a buscar la espirina Anda al cuarto de Esmeralda Que Esmeralda debe tener ahí En el cajón de la mesita de luz En el cajón de la cómoda ¿Me oíste? Sí, pero No hay Fijate bien Acá tiene papeles Tiene papelitos Carpetitas Entre los papeles y papelitos Acá está Ahora, me parece que acá hay una Una ¿Cómo es esto? Eh Una escritura de una propiedad ¿Puede ser? ¿De quién? A ver ¿De quién es? ¿Qué dice Lelo? ¿El apellido? ¿El apellido? Eh Dice Domici Domici ¿Y qué es? ¿Un departamento? ¿Una casa? ¿Qué es? Sí, es un departamento En la avenida Alvear De Dos mil doscientos pesos Debe ser ¡Pues las pavadas! ¿Cómo va a costar dos mil doscientos pesos? Dos mil doscientos Debe ser la altura de Alvear Ah ¿Y qué es en Capital Federal? Sí ¿De quién es esto? O sea que la madre de Esmeralda Está cagada en Guita ¿Apareció la mamá? Es la mamá ¿Y cómo puede ser que no la trajo todavía para presentarla? Shh Porque debe tener vergüenza Qué sé yo No importa No Si Esmeralda no es así No se fijan esas cosas Y ya Ay nena Nena Qué poco sabés de la vida Vos La gente cambia tanto Míralo al moro Vos pensabas que era una cosa Y resultó ser otra Sí Cambió con todo lo gualicho que le hicimos Para mí le hicimos Posta a la cabeza ¿Sabés lo que deberías de hacer vos? ¿Qué? Independizarte ¿Qué es? Conseguir trabajo Eso Ah Sí Me encantaría ¿Pero cómo? ¿Dónde voy a conseguir laburo? Conmigo Conmigo Averiguame Todas las cosas que yo necesito saber Eso que hacía el moro Hacé lo vos Sí 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 Yo lo hago eso ¿Y qué quiere que le averigüe? ¿Quién es la madre biológica de Esmeralda? ¿Quién es? Ah Una pavada Bueno digamos que Que para empezar a que yo haga eso De De cuánto estamos hablando más o menos A ver A ver Toma Toma Sí Esto es un adelanto Ah Cuando me traigas la información correcta Vas a recibir más Sí, sí, sí Sí Cuenta conmigo, Gracia Sí Cuento con vos mientras hay platita Ya lo sé Anda, anda Vos Ahora la boca No, esta es Calmate un poco Mira, calmate Mira, mira Calmate un poco Pero no tocaste No tocaste que vas a salir fría la fotito Bueno, calmate un poco Es perfecta Tengo, tengo ganas de vomitar Así Directamente Tengo ganas de vomitar Tengo ganas de vomitar A ver, ¿por qué carajo me seguí? ¿Qué mierda sos? ¿Quién sos? Seguramente me conocés por mi apodo. Yo soy el almirante. Qué hijo de puta que soy, Rautaro. Qué hijo de puta. ¿Qué es eso? Mirálo vos, Misha. Martín está internada en un psiquiátrico y este pelotudo de Lautaro está en cualquiera. ¿De dónde sacaste estas fotos? No importa de dónde lo saqué. Claro, lo que importa es lo que pensás hacer con ellas, ¿no? ¿Qué pensás hacer? ¿Hundir a Lautaro? ¿De qué hablaban? ¿Por qué dijiste hundir a Lautaro? ¿Qué me estás buscando? Mirá, si es por el tema de la mudanza, ya tengo todo arreglado, está todo listo, ¿eh? No, no, no es la mudanza, pero es algo parecido. ¿Qué es? ¿Un sermón? ¿Un planteo? ¿Qué es? No, te quiero comunicar una decisión. Ah, te cortaste solo otra vez. Dale, a ver, ¿qué pasa? No, estuve pensando. Si bien que te hayas ido de casa va a mejorar la relación entre nosotros, supongo. Hoy llegamos a un límite y necesitamos algo más. ¿Qué más? Quiero que te vayas de la empresa. ¿No me querés más como ejecutivo acá adentro? No, 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 es mucho más que eso. ¿Qué? No te quiero del todo acá. Yo voy a comprar tus acciones, no te hagas problema. ¿Qué acciones? Voy a conseguir la plata de donde sea que esté. Céntame, ¿verdad? Esta empresa es mía. ¿De qué estás hablando? ¿A vos te olvidás de eso siempre? Claro, claro. La levanté yo, la empresa. Está bien, pero la levantaste conmigo. Yo trabajé estos años con vos. Este tiempo estuve yo acá adentro. Me rompí el orto yo. Oh, sí. Sí. Oh, te rompiste impresionante. Voy a hacer todo para sacarte la presidencia, ¿sabés? ¿Lo qué haces decir? Porque yo quiero manejar la empresa. ¿Me acabes de escuchar vos? Sí, me estoy escuchando. ¿Qué haces con el pendejo y malducho? Yo estoy intentando. ¿Ludo qué haces competir conmigo? No, yo está. ¿Qué no? Chela, pero te lo digo mentira. No digas boludeces. ¿Qué digo boludeces? Estás compitiendo y me querés sacar de la empresa. Me querés sacar de la empresa, me querés sacar de mi mujer. No estás compitiendo. No te metas en ese lugar que no te conviene. No me metas. Arreglaste a mi mujer. No la metas. Lo que pasa es que vos no te bancás, que me eligió a mí, no te eligió a vos, ¿no? Claro. ¿Qué no? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Quieres pegar? Dale, pégame, a ver. A ver. Por favor. ¿Qué pasa? ¡Larga! Por favor. ¡Larga! ¡Hace algo! Dejálos, que se maten de una vez. ¿Qué estás diciendo? ¿Eh? Por favor. A ver. ¡Maldita! 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 ¿Lorenzo te habló de mí? Muchos me hablaron de vos. Sos el uno de megabrokers. ¿Por qué me seguís? Te estaba observando, nada más. ¿Para qué? ¿Qué querés? ¿Te puedo alcanzar a algún lado? No, voy lejos, gracias. ¿Cuán lejos vas? Montepía. Ah, bueno, eso queda muy cerca. Dale. Subí que te respondo todas las preguntas. ¿Todas? Casi todas. No, tengo auto. Voy sola, gracias. ¿Me tenés miedo? Respeto. Sé lo que sos capaz de hacer. Con vos es distinto. ¿Y por qué tengo que creerte? ¿Y si no, por qué sacarte de la cárcel? No me lo tenés que agradecer, pero yo mandé las fotos que te salvaron. ¿Por qué hiciste eso? Subí, te cuento. Hice una pregunta. ¿Por qué hablaban de hundir a Lautaro? No, no, nada importante. ¿Qué tenés ahí? Son fotos de una obra. Yo le estaba diciendo a Barbie que si este negocio se pincha, seguramente Lautaro se va a hundir. No está muy estimulado últimamente. Sí, igualmente esos son temas que no te tenés que preocupar. La empresa ya pasó por varias crisis y supongo que esta la va a superar ahora. Seguramente, sí. Seguramente es una crisis más. ¿Qué son esos gritos? ¿Qué les pasa, por Dios? ¿Se volvieron locos? ¿Lautaro? ¡Lorenzo, por favor! ¡Lautaro! ¡Lautaro! ¡Lautaro, basta! Lautaro, terminá la avenida, por favor. Acompáñame. Ven conmigo al baño. ¿Estás bien? Lorenzo, déjate de joder, por favor. ¿Qué carajo estás haciendo? Me tengo que sacar el sombrero por el buen gusto de Lorenzo. Yo tengo que reconocer que no sos como me imaginaba. ¿Ah, sí? ¿Y cómo te imaginabas? Malo, feo y siniestro. ¿Y cómo sabés que no lo soy? No dije que no lo eras, simplemente que no parecías. ¿Necesitas que te lleve hasta tu antigua casa de Montepío? Estás bien informada. ¿Vivís por acá? En distintos lugares. Un poco acá, otro poco por allá. Acá seguro que no. No, no me puedo dar el gusto de ser tan ubicable. Nos dimos cuenta. No sos ubicable ni en tu propia empresa. ¿Por qué no hablamos de vos un poco? ¿De mí? ¿Por qué tanto interés? ¿Qué pasa? ¿No te considerás interesante? ¿Y vos no respondés las preguntas? ¿Te contesté todas? ¿Con evasivas? Es cierto. Por ahora es lo único que te puedo contestar. Perdón. Vamos. Ay, no puede ser, no puede ser. No entiendo, no entiendo. ¿Qué hice tan mal en la vida como para que me pase esto, Dios? Te pido, por favor. Tomate un vaso de agua. Olvídate de todo ahora. Relajate. Bajá un cambio, por favor. No, no entiendo, te digo la verdad. No entiendo. Con la enfermedad que vos tenés. Estás todo el tiempo así al límite. Es que me saca. Me saca. ¿Qué querés? Me pone loco. Me pone loco. ¿Pero qué es lo que te saca? ¿Qué es lo que los enfrenta tanto? Explícamelo. A vos lo que te jode en el fondo es que tu viejo esté con Renata y vos no. La vas a tener que terminar de una buena vez con todos. A ver, ¿cómo termino? Hablando con él y diciéndole las cosas como son, che. Vos no te podés comer toda esta mierda solo. Me pone loco. Esté todo el tiempo tratando de competir conmigo, tratando de ocupar lugares que no le corresponden. ¿Pero eso qué es dentro de la empresa? Porque yo lo veo ubicado dentro de la empresa. No, no es solamente dentro de la empresa, no. ¿Qué querés decir? Déjalo ahí. Bueno, yo no sé para qué te cuento las cosas. No, vas. Dejá de evadir, Lautaro. Mirá lo que llegaron con tu viejo. Casi se cagan a trompadas adelante de todo el mundo. Adelante de Martina. Pues basta con Martina. Siempre Martina, va. Siempre Renata. No sé para qué carajo te metes. No te metas. Me meto porque me importa, me interesa. Por eso me meto. Casi lo matás de un infarto a tu viejo. Bueno, andá vos, que sos el hijo ejemplar. Andá, dale, dale, dale. Espérate de hinchar las pelotas. Estoy tratando de que entiendan. Mirá lo que llegaron por una mina, viejo. No lo basta, Hernán, basta. ¿Querés hacer el papel de hijo? Andá, que te sale perfecto. Vos erás mi amigo, ¿te acordás? ¿Quién sos? ¿Por qué evadís todas las situaciones que te tocan vivir? Enfrentate a la verdad, viejo. Hacete cargo. No te pido, por favor. Esta competencia, esta pelea de mierda permanente se tiene que terminar. ¿Entre vos y Renata pasa algo? No te voy a contestar. Ah, entonces quiere decir que entre vos y Renata pasa algo. Con Renata no pasó, ni pasa, ni va a pasar jamás. Nunca, nada. Me mata pelearme así con mi propio hijo. Hugo, te juro, me destruye, me destruye. Sí, no lo dudo. No lo dudo. Hola. Sí, Abel, ¿estás en el casamiento? Sí, no, pero se fue todo al tacho. Se canceló todo. Pasó algo terrible. ¿Qué pasó? Y Dino Mascardi, el novio de Noelia, está muerto. ¿Cómo? Sí, lo encontraron muerto en el baño, no sé. Me parece que le quisieron robar, no sé. Ah, no, no te puedo creer. Dios mío, qué horror. Mataron a Dino Mascardi. En el civil. ¿Cómo? Dame. Abel, Lorenzo, ¿qué pasó? ¿Y Noelia? Hola, hola, señor Lorenzo. Y está acá, pobrecita, destruida. Quedó viuda. Va, viuda prematura, ¿no? Porque no se casó. Alguien que la acompañe a la casa, no la dejen sola. ¿Hay algún familiar ahí? Sí, sí, hay, pero son más raros que ella. Igual las chicas llamaron un remis, la van a acompañar a la casa. Yo me quedo para hablar con la policía y después las alcanzo. Así que está contenida, está bien. Bueno, bueno, vos ocupate de eso y cualquier cosa que necesites me avisás, ¿eh? Sí, muchas gracias, señor Lorenzo. Ay, no, no se puede creer. Pobre Noelia, Dios. Pobre mío. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pensás? No, que además del drama, te diste cuenta que nos quedamos sin comprador para la casa de tu viejo, ¿no? No está más. No lo entiendo, no lo entiendo. Salí y estén. O sea, chao, chao, los sueños de irme a Italia, de ser la señora de Mascardi y todo eso. A la mona se va, a la mona. Y Tuti, a la mona se va. No entiendo por qué me tiene que pasar a mí. Te digo la verdad. La vida es una mierda. Enténense, así ya lo saben en antelación. Qué tragedia para esta criatura haber perdido todos esos euros en un solo gol. Ay, Mabel, no es momento de hacer un chiste. No me gusta nada. Dale. Un chiste, sí, la verdad. Yo me quedo hablando con el oficial y después las alcanzo en la casa de Noelia. Está bien. Gracias, Avel. Gracias por todo. Perdón, interrumpo. Llegó el remis. ¿Podemos...? ¿Vamos? Sí, vamos, vamos, vamos. No me quiero ir a ningún lado. No quiero. Me voy a quedar acá. Me voy a morir tirada acá de hambre, de sed, de depresión. Además, no quiero ver a ningún familiar. No, la familia no va a saber ninguno. La familia está en las buenas, en las malas, si te he visto, no me acuerdo. Bueno, me voy a encontrar energía para las desgracias de mañana. ¿Me llevas? Obvio. ¿Qué año? No quiero, Esther. No quiero. Metete en tu vida, Esther. Metete en tu vida. ¿Qué más te lo entendés, Esther? Pero no quiero, no tengo ganas. Anda, 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 brotito. No, no, no. Yo voy con vos. No quiero, Esther. Me tengo que cuidar. ¡Fallate, fallate! Bueno, ya llegamos y no me dijiste nada, ¿eh? Ni dudo que este encuentro sea casual, así que... Ok, hablemos de negocios entonces. Hace rato que quiero algo de Lorenzo y no lo consigo. Y se me ocurrió que a través de tuyo iba a tener suerte. Pero yo soy la mujer de Lorenzo. ¿Por qué pensás que yo me voy a poner de tu lado? Porque vos y yo tenemos un interés en común. Ah, genial. ¿Y cuál es? Ver lo destruido de Lorenzo. No es así. Está bien que lo niegues. No confías en mí todavía. Pero es la verdad. O me vas a decir que te casaste con él por amor. ¿Y por qué otro motivo me voy a casar si no? No lo sé todavía. Pero sí, si es donde tenés puesto el amor. En el hijo. No te pongas mal, ¿eh? A mí no se me escapa nada. No te olvides que Lara Balpado sí trabajaba para mí. Yo pensé que esto era una conversación tranquila. Pero veo que se está poniendo un poquito densa. No, no, no. Sigue siendo una conversación amistosa. Y de verdad no tengo ningún interés en... revelar segundas intenciones de nadie. Está bien. Entonces... Todo lo que me dijiste, ¿para qué fue? Para que te des cuenta que vos y yo podemos ser excelentes aliados. Paso. Permíteme que lo haces pensar. No creo que pueda. Pero muchas gracias por el viaje igual, ¿eh? Lindo auto que no. Tú eres la reina de los excesos, la boca con más besos y menos corazón. Tú eres la flor del adulterio, los labios del misterio, la voz de la traición. Tú eres la virgen de la avaricia y controlas tus caricias con una calcul... Es mala, muy mala, y te llama la malparidad. Bueno. Vos tardás lo mismo para ir a comprar soda que para ir a comprar un auto. La próxima vez, ¿sabe qué? Vaya usted y si no, no tomé soda. Te estás esperando por esto. ¿Qué haces con esto? Vení acá. No te doy nada. No lo rompa, Gracia, ¿eh? No lo rompo. Decime una cosa. ¿Tu vieja es rica? ¿Por qué me tiene que estar tocando mis cosas? ¿Cómo será posible? Uy, mirá quién vino. Yo me tengo que estar muriendo en un quirófano y así todo. Vos tenés cosas mucho más importantes que hacer, ¿no? ¿Y qué querés que vaya al hospital a visitarte que bajo el nombre de la hija de María Herrera, de mi abuela muerta, por quién pregunto? No, al paso que vamos a andar al cementerio directamente. Porque me vas a matar a disgustos vos. ¿Y quién te dijo vos que cuando vos te mueras yo te voy a llevar flores? ¡Oh! Miren, ¿saben qué? Si van a seguir con el santito, con la misión, me voy a ver la ropa de la soga. Bueno. Nena. ¿Qué? ¿Se fue la madre Teresa? Sí. Esperá. Tomá. ¿Dónde estás? Acá, acá. Tomá, agarra. Estas son las pastillas falsas para Uribe. No puedo creer. ¿Cómo las conseguiste? Y bueno, algo tenía que hacer. No puedo estar dependiendo del estúpido de Moro. Son idénticas, ¿eh? Sí, llévalas vos y ponelas vos cuando consideres necesario. ¡Ay! No aguanto más esto. Esta venda, no aguanto más. ¿Estás preparada para convertirte en la tía Mirna? Dentro de unos días vas a conocer a la dulce, divina, amorosa, buenísima tía Mirna. Les escuché. ¿Ustedes están locas? ¿Van a seguir con esto? ¡Ay, déjate de joder, Mirna! ¡Alta! Cuidado, ¿eh? ¿Voy bien? Sí, seguí. ¿Por qué no la dejas trabajar conmigo tranquila? ¿Vos no ves la energía que tiene, las pilas que tiene? ¿No me estás cargando, Renata? ¿Qué? ¿Vos? ¿Trabajar? ¿Qué clase de terapia ocupacional estás planeando con tu abuela? ¿Qué le van a hacer a este tipo que no tiene idea de lo que le pasa? No sé si tiene idea o no de lo que está pasando, pero sabe perfectamente lo que hizo. Y lo va a pagar. Yo, la verdad, no lo puedo creer. ¿Qué? ¿Te das cuenta? ¿Vos no te das cuenta que a vos esto te conviene, no? ¿En qué me conviene? Pero, en vez de tener a una abuela tuerta, con gualicho, mala onda, tenés a una mujer, a la tía Mirna, dulce, suave, amable. ¿Te conviene a vos? Es más, ahora podés traer a cualquiera que no vas a tener ningún problema con Lino o con nadie. Porque ella no va a estar, va a estar otra persona. Pensalo. Tu hijo es un pendejo, pero vos engancharte en esa discusión me parece un disparate. Ah, sí, claro, me estaba defendiendo, ¿qué querés que haga? Bueno, no sé, irte, bancártela, qué sé yo, frenarla, pero ponerte a discutir con un Lautaro es una locura. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Lo estás defendiendo? Ay, por favor, por favor, en serio te digo. Ya está, tu hijo se fue, ahora vamos a estar en armonía, así que tranquilízate un poco. Cambiemos de tema. Sí, por favor. Tengo algo que contarte. ¿Qué, qué? Yo me estaba yendo para Montepío, porque le estaban llevando flores a Manu y a mi abuela, y descubrí que había un auto que me estaba siguiendo, un auto importante con vidrios polarizados. ¿Cómo? ¿Quién era? El almirante, en persona. ¿Qué es? ¿Cómo el almirante? ¿Cómo sabés quién era el almirante? ¿Qué querías? Bueno, porque, bueno, no, era el almirante porque se bajó de una manera muy educada. Sí, me preguntó por vos, me preguntó por la empresa, pero bueno. ¿Cómo? Sí, no te preocupes, además me llevó hasta Montepío, hasta todo. ¿Pero cómo te subiste al auto de él? ¿Cómo te subiste al auto de ese tipo? Pero la pregunta es cómo no me iba, o sea, obvio que me iba a subir, si yo tenía que saber todo lo que me quería preguntar, ¿entendés? Ah, sí, claro, claro, y qué averiguaste. Ah, está celoso. ¿Pero qué? ¿Pero cómo? ¿Por qué se te aparece a vos? ¿Por qué se te cruza a vos? Bueno, no sé por qué, pero lo que te dije, quería saber de vos, quería saber de la empresa, pero bueno, está todo bien, no pasó nada. Así que no te alteres, mi amor, quedate tranquilo porque te va a hacer mal. No me altere, ¿cómo no querés que me altere? Está todo el universo en contra mía, carajo, ¿cómo? Pará, un poco, mi amor. ¿Qué es eso? Las pastillas mías. ¿Por qué? ¿Te compraste nueve? ¿No estás tomando la medicación? Sí, no, sí, es todo lo contrario, estoy tomando demasiada, por eso es un frasco nuevo. Relajate. Sí, 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 voy a pedir un baño, mejor. ¿Por qué no hablamos de vos un poco? ¿De mí? ¿Por qué tanto interés? ¿Qué pasa? ¿No te consideras interesante? ¿Y vos no respondes las preguntas? ¿Te contesté todas? ¿Con evasivas? Es cierto. Por ahora es lo único que te puedo contestar. Permiso, ¿me mandas a llamar, jefe? A partir de ahora es mi favorito, ¿ok? ¿Quién? Hacela pasar. ¿Cómo te diga? Soriano, tenemos que festejar. Mañana es un día muy importante para mí. Se cierra un círculo fundamental en mi vida. A partir de mañana, Lorenzo Uribe se va a hundir y esta vez nadie lo va a poder salvar. Preciosa, viniste, ¿eh? Después hablamos, Soriano. ¿Aquí estoy? ¿Voy a tomar un whisky? ¿Si es bueno y con hielo? Tengo una escocés de pura malta impresionante. Al apuntar el hielo va a ser un sacrilegio, lo voy a hacer solamente por vos. Te ves retirada del negocio, ¿por qué volviste? Por problemas de dinero. ¿Te pusiste un poquito triste? No, no cambiamos la onda. ¿Estás segura que no querés venirte conmigo a Dinamarca? Unos días para cambiar un poquito el aire y descansar. Estoy segura, mamá. Además, tu vuelo sale mañana. Bueno, pero se consiguen pasajes a esta altura del año. Además, yo puedo cambiar el mío. No, no. Voy a estar bien. Quiero empezar a trabajar. Vos, anda, que papá te debe estar necesitando. Decirle que lo espero para navegar, que hace mucho no lo hacemos cuando venga. Oh, me va a encantar la idea. Espero que el próximo viaje yo pueda hacerlo con ti. Permiso. De verdad, quedate tranquila que voy a estar bien, ¿eh? Lo que yo quiero pedirte es que si llega a pasar algo que ojalá no suceda, vos no procedas como esta vez, ¿sí? Mamá, sacate esa idea de la cabeza, por favor. No lo voy a hacer nunca más. Vos tranquila. Tincho. ¿Tincho? Sí. ¿Qué dice tanto tiempo? Es nada. Tincho es un amigo de Lautaro. Es mecánico de cuando él corría. ¿Qué cuenta? Nada. Me dice que tiene la moto preparada y quiere que la vaya a probar. Está impecable. Hizo lo mejor la moto. ¿No pensarás ir, no? No. No. No, digo porque como estamos recién mudados. Sí, no, no, no. Traigo el postre, ¿eh? No, no. Voy yo. Yo lo sirvo. Vos te ocupás del postre, pero yo hago el café. Vos te ocupás del postre. 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 No, no, no. Sí, sí, mucho mejor. Más descansado, más relajado. ¿Por qué esté pensando en algo? En que si de verdad quiero estar mejor, tengo que cambiar todo. Tengo que cambiar todo. Todo, yo creo que a lo mejor si no te exigís tanto por ahí, las cosas pueden ser pegadas. No, está todo desordenado, está todo fuera de control. Tengo que retomar el control, está todo fuera de eje. Pero mi amor, por ahí es eso lo que pasa, ¿entendés? ¿Qué? Y que vos querés tener todo bajo control y te exigís un montón. Y eso hace que no te salgan las cosas. En cambio, si dejas que todo fluya por ahí. Como si fuera tan fácil. Sí, te he acostumbrado a que me agarres toda. Hasta el pelo. Tú eres la reina de los excesos, la boca con más besos y menos corazón. Tú eres la flor del adulterio. ¿Qué pasó? Pésimas noticias. ¿Qué pasó? El comprador que hizo la oferta por la casa ahora está ofreciendo menos. Mucho menos. Qué especulador de mierda. ¿Pero qué? ¿Le dijiste lo del Tano o qué? No, no. Le dije que el comprador había desistido de la operación y que la casa seguía en venta. Y cuando me contesta, dice que ahora su precio es de 650 mil. No puedo creer. ¿Aceptamos, entonces? Me alegro mucho, entonces. Lo que sí le pido es que firmemos el boleto cuanto antes. Mañana mismo, si es posible, en mi banco. Bueno, decime quién era. Ya te vas a enterar. ¿Cuándo? Me pidió que contacte a Lorenzo para hacer hoy mismo una reunión en la oficina. Muy bien, Graciel. Ahora sí. Intente abrirle el ojo. No se apresure. Despacio, despacio. Despacio, ¿eh? ¿Qué siente? Permiso. Sí, bárbaro. ¿Nos vas a explicar qué está pasando, Lorenzo? Tranquilo, tranquilo. Ya se van a enterar. Me estás asustando, Lorenzo. No, no, no. No hay motivos. Estamos esperando al famoso almirante. Vamos, Santito. Vamos a hacerlo bien, Santito. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Por fin das la cara, hijo de puta Claro, claro Se puede saber quién es usted Además de manejarme la bronquer ¿Quieren saber quién es el almirante? ¿Quién era un hombre? Eduardo Uribe Mi hermano menor Eres mala, muy mala La reina de la mentira Eres mala, muy mala Te llaman la malparidad